Y ellos, amigos, ¿verdónde vais a estar? Bonos, amigos, the way de ayer Con una mano extendida pa' dar de comer Y con la otra tirando, ayudando a crecer Y ellos, amigos, no vos voy a escaecer Bonos, amigos, ayudasteis mi hacer Sofitándome en lo que debía y tenía que hacer Siempre es conmigo, el mío y aún el mal y en el bien Cedes al corden, feis tiempos, villena y meafer Caes, colegios y vientos a la nuez de cer Parques, paseos y chigres Comer y beber Juntos en escatacumbes De pies del andén Y ellos, amigos, pero siempre vais a ser Bonos, amigos, siempre me tendréis Aburro vos el mío amor y la honra que viene Mercéis Los míos ideas y sentimientos Y no vos finches sentir bien Fiestas, verbenes y valles al amanecer Pueblos, senderos y valles para percorrer Sueños, deseos y proyemientos de un bachiller Cuántos momentos del alma que agradece Música 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 Cuántos caminos penosos para resolver Música Cuántos bastiados tuvimos que carecer Música Cuántos esfuerzos baldíos para aprender Música Música Siempre es compartirmos todo y sin esmorecer Música Hecho de menos a quienes no pudieron ver Música Música La collicha llantadeira antes de saber Música Que la vida diría si Dios poco después Música Música Y dejarían los huérfanos de sin saber Música 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 Los niños siguen siendo objeto de la política familiar del régimen que premia el precepto bíblico Creced y Multiplicados incentivando a la natalidad Franco entrega personalmente los premios a los cuatro matrimonios galardonados Son el matrimonio Alcaide, los señores de Ponce y los de Ocampo El matrimonio Olayo recibió el primer premio Tuvieron 22 hijos y viven 19 No, no es la salida del colegio Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos Que se dispone a marchar de vacaciones El coche no es precisamente un caraván gigante ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él? Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos las arreglamos para ir de viaje Bueno, ya sabes cómo nos las arreglamos siempre Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes Y así vamos toda la familia Pues ya lo saben ustedes, es cuestión de repetir Ahí va la primera remesa Buen viaje señor Alcaide y familia